Bueno, la visa de talento es Extraordinary Ability, se llama habilidad extraordinaria, ¿no? Entonces, mucha gente puede tener ciertos talentos, pero hay que cumplir con unos requisitos. Entonces, hay una lista de 10 requisitos, que de esos 10 requisitos tienes que tener la persona que va a aplicar por lo menos 3 o más. Entonces, por ejemplo, premios nacionales e internacionales, reconocimiento. Por eso la visa de talento la hacen muchos artistas, cantantes, atletas, científicos, o sea, gente que se ha ganado premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Entonces, pero hay de todo, hay una gran variedad de talentos, de personas que dicen, bueno... Sí, porque la gente piensa, cuando piensa en talento nada más piensa en artistas, y no, no necesariamente... Claro, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un talento, un peluquero francés, que había hecho, pues, bueno, un peluquero. Tú dices, peluquero, ¿cuál es el talento del peluquero? Si va a ser peinado y tal. Bueno, porque peinaba a la hija de Bush. ¿Me entiende? O sea, también es eso. O sea, cuando yo le digo a la gente, bueno, yo soy... Diseño joyas, por ejemplo. Entonces, yo le digo, bueno, si yo pongo tu nombre en Google, sale, sale tu página, y resulta que tu clienta es la reina de Inglaterra. Entonces, por ejemplo, que encarga tus prendas y te dice, quiero que me diseñes esta pulsera. Oye, esa persona tiene un talento, o sea, es famosa por eso. Claro. Entonces, es importante revisar bien el caso, pero hay gente que realmente tiene talento y no lo sabe, o no se ha puesto a revisar, pues. Claro. Así como hay mucha gente que dice, no, no, haz la visa de talento, que esa te la van a aprobar y tal. Bueno, tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Sí. También tienes que cumplir con todos esos requisitos, como decía la doctora. La doctora. Bueno, aquí hay varias personas que te preguntan sobre el tema de la visa de talento. Parece que fue muy... O sea, al escucharte hablar de eso, aquí te preguntan que si pudieras comentar un poco más acerca de los talentos, del tema del talento, que si hay visa para profesionales de la enfermería, que si se puede incluir como talento. O, bueno, enfermería, la parte de salud, si supone que si hay escasez de enfermería, en este país ha habido escasez de enfermeros toda la vida. Por eso traen todas estas personas de la India, ¿no? Las enfermeras de Filipinas son muy famosas porque las traen, bueno, muchísimas. Entonces, eso siempre va a escasear, ¿ok? Ok. Pero necesita que te traiga, que te patrocine a alguien, ¿ok? Estamos hablando de un hospital y tienes que pasar los exámenes de Registered Nurse aquí en Estados Unidos. Si es Florida, pues los de Florida, ¿no? Entonces, esa es la parte. Ahora, si quieres que hable de los talentos, es que el talento es muy subjetivo porque, como te digo, hay gente que tiene talento coaching. Ahorita todo el mundo es coach. Entonces, o sea, hay gente que me dice, no, yo tengo no sé cuántos seguidores en Instagram y yo soy coach y yo tengo ese talento. Bueno, pero el problema es que hay que probarlo, pues, o sea, hay que probarlo. Que lo considere el oficial de inmigración, ¿ok? Como talento, ¿no? Entonces, la persona que está preguntando, que le explique, bueno, mira, hay dentistas, hay médicos, cantantes, periodistas, entonces, managers. Entonces, depende de esos 10 requisitos que están ahí, que los cumplas, es un cuestionario que si contestas que sí a tres, pues deberías aplicar a la visa de talento. Entonces, pero hay gente que me dice, no, yo tengo posgrado, tengo PHD. Bueno, este es otro tipo de visa que es la EB2, que no es visa de talento, pero necesitas un patrocinante también que te quiera pedir, ¿ok? Bueno, de hecho, aquí te preguntan, por ejemplo, una persona, hablando del tema del talento, que si ayuda un emprendimiento con reconocimiento en cualquier país. Pues, claro que ayuda, pero es muy general la pregunta, porque ese emprendimiento, los emprendimientos son muy subjetivos también. Sí, sí, sí. Yo tengo un emprendimiento. Ah, bueno, pero ese emprendimiento, te llamaron de Chile, de Argentina, de todo Sudamérica para hacerlo, para tomarlo, para seguir el ejemplo. Entonces, ahí está, ahí está el asunto. Inventaste un software, lo patentaste. Es un programa que usan los bancos para los narcotraficantes, para el lavado de dinero. Pero, oye, tremendo talento. Te dan la residencia inmediatamente. Entonces, hay que ver qué es lo que hace la persona, ¿ok? Sí, sí, sí. Mira, yo les cuento rapidito, como experiencia propia. Yo entré a este país con residencia, gracias a Dios, pero por justamente el trabajo de muchos años en mi país. Y recuerdo que yo apliqué a esta visa de talento, que se llaman habilidades especiales. Y efectivamente, de esos 10, digamos, ítems, yo cumplía como con 6 o 7. No recuerdo ahorita, pero mi expediente, Maratina, fue de este tamaño. O sea, porque era buscar recortes de periódico donde yo salía, donde me hablaban de mí, que si portadas de revista, corroboran que todos los premios que me gané estaban también. Porque es que pareciera que, no, sí, tenés el premio, pero ajá, pero que te certifique que ese premio es tuyo, de verdad, ¿no? Claro, claro. Hablando de los premios, Sergio, muy importante ese punto, porque mucha gente, y no estoy denigrando ningún tipo de premio local de Venezuela, hay mucha gente que tiene que silmar a de oro, gente que tiene el premio de no sé qué del Estado Aragua. O sea, no es que sea malo, es que hay que explicarle al oficial qué es eso. La trascendencia, pues. Entonces tú le dices, bueno, vamos a explicarle cuándo se fundó este premio, quiénes califican, todo eso. Entonces, la visa no es fácil, es complicada, ¿ok? Sí, 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 sí.